Es ídolo en Atlético Nacional, jugó en equipos como el River Plate y el San Luis de México, sin embargo, fracasó como director técnico, así terminó el Viejo Patiño. Jairo Patiño, más conocido como el Viejo Patiño, fue un talentoso jugador de fútbol colombiano, el cual pasó por el fútbol de Argentina, Colombia y México. También fue parte de la selección Colombia y jugó la Copa América de 2004, aquella que terminó en la cuarta posición. Con una exitosa carrera en equipos como el River Plate, Cali y Atlético Nacional, supo deslumbrar a muchos con su calidad y forma de jugar en la cancha. Jugó en el River Plate de Argentina entre los años 2004 y 2006. En Atlético Nacional jugó en dos ocasiones, la primera en el 2007, donde fue campeón de la liga en la primera parte del año. Tras su paso por México, volvió para el 2009. Por segunda vez Patiño fue campeón de liga con Nacional. Tras salir del Club Verdolaga, pasó por varios equipos del fútbol profesional colombiano. Posteriormente, el Viejo Patiño se retiró del fútbol profesional. No obstante, su historia en el fútbol no iba a acabar en ese momento, pues tras su retiro, Patiño inició su carrera como entrenador de fútbol. Lastimosamente, su carrera de entrenador no fue tan buena como la de jugador. Dirigiendo en equipos de segunda categoría, nunca pudo ser exitoso y perdió más partidos de los que ganó. Actualmente, y tras su fracaso como entrenador, se dedica a entrenar las estrellas del futuro en la ciudad de Cali. El talentoso exjugador tiene una escuela de entrenamiento complementario. Esto con el fin de darle un plus al proceso deportivo de muchos jugadores en Cali. Patiño trabaja con jugadores de 12 a 20 años y su objetivo principal es desarrollar la persona y potenciar el jugador. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.